Cuando las ventas... No, déjeme terminar, que a mí no me gusta que me interrumpa cuando estoy insultando. Este. Ok, entonces nos vamos por este. ¿Y entonces para qué me pregunta? Es que yo soy un ser de luz. El precio de la fama, usted no entiende de eso. Ilumíname con tu inmensa sabiduría. El muñequito parece que se lo trago a la tierra. ¿Por qué no le bajas al café que pareces corredor de bolsa empericado? ¿Eres visiones? O sea, ahora tiene complejo de Walter Mercado. Terminó su monólogo de villano de telenovela. Entonces Canal Up no existe para hacer plata, ni existe para conseguir poder. Existe para darme una nueva oportunidad a mí, para hacer las cosas bien. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande.